El CINART S.A. y sus medios, Canal 13, Radio Nacional y RTN Publicidad comunican que todos nuestros funcionarios están en la obligación de portar debidamente la identificación con los colores y signos distintivos del CINART. Sea prevenido antes de aceptar ofertas de personas inescrupulosas. En caso de duda, exija la identificación o verifique la identidad de la persona en nuestro Departamento de Recursos Humanos al teléfono 22-31333 ext. 119.